bienvenidos a pasillo infinito, en este episodio te presentamos vídeos escalofriantes que no tienen explicación, lo que verás te dejará sin palabras, comenzamos un equipo de investigadores paranormales fueron a explorar un teatro abandonado en estados unidos, lo que registran dentro es simplemente impactante, vamos a verlo i've been sitting here for a while ha nothing going on damn, something just moved, something just moved behind me jeez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una pareja de investigadores se adentraron a Hill House, una de las casas más embrujadas de Estados Unidos en Texas. Desde hace más de 130 años la casa ha sido sede de muchos acontecimientos escalofriantes. En ellos entraron al ático donde se decía que hace muchos años un niño jugaba en este lugar. Prendieron una vela y justo cuando la apagaron el hombre sintió como si alguien le jalara de su camisa. Vamos a ver este impactante documento. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo se puede? ¿Tú eres un hombre o femaile? ¿Tú eres un hombre? ¿Tú eres una especie de male? ¿Qué es eso? Es probablemente una especie de acción creciendo ¡No! ¡Oh mi Dios! ¡No! No, 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 ¡claro! ¡Claro esa puerta! ¡Claro esa puerta! ¡Claro esa puerta! ¡Claro! ¡Oh, Dios mío! ¡Claro esa puerta! ¡No! ¡Estoy perdido! ¡No! Unos exploradores urbanos deciden adentrarse a un búnker abandonado de Rusia. Lo que registran adentro es simplemente impactante. Vamos a verlo. ¡No! Ya, ¡Galima numešt esta! Gracias por ver el video. ¿Y tú qué piensas sobre estos casos? ¿Te atreverías a investigar alguno de estos lugares? Déjanos tus opiniones en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.